En esta feria nosotros hemos traído el tratamiento GOLD, que es un tratamiento facial y corporal. Consiste en esfoliación, una mascarilla y luego una hidratación. Es efecto tensor, antioxidante e hidratante. Sí, también traemos unas algas efecto calor, que al contacto con el agua se remueven y toman una temperatura de unos 48 o 50 grados, que sirve de efecto reductor hidratante. También hemos traído dos tratamientos más, un tratamiento que se llama bombón, que va con todo lo relacionado con el chocolate, y un tratamiento que le hemos llamado de cereza, que le hemos llamado picota roja, que también es antioxidante y circulatorio. Tenemos unos principios activos que los cuidamos mucho, no tienen conservantes y bueno, sin parabenos. Sí, una parte de nuestra línea, que es la línea Spa Premium, es cosmética natural toda. Pues estamos intentando exportar hacia los países de la Europa del Este, pues Lituania, Estonia, Moldavia, todos los países, intentando conseguir un distribuidor en Polonia y que ahí enlace con todo lo que es el Este de Europa. En el mercado español, nuestra vía de penetración van a ser los balnearios, hoteles y bueno, todo lo que llaman balnearios, spa.